Bienvenidos nuevamente a los apuntes del profe Causán. Esta vez vamos a ver cómo elaborar una presentación con la animación de burbujas en PowerPoint. Póngale cuidado a la presentación que sigue. Bienvenidos a los apuntes del profe Causán. En esta oportunidad vamos a aprender a hacer una presentación utilizando burbujas en PowerPoint. Vamos pues. Iniciamos yendo al menú Vistas y luego al submenú Guías para dividir la diapositiva en cuatro partes y poder encontrar fácilmente el centro cuando lo necesitemos. En el paso dos vamos al menú Insertar, submenú Formas. Al abrirse la ventana plegable escogemos Elipse. Colocamos la elipse en la diapositiva. Aparece un menú que dice Formato de forma. Al lado superior derecho está el tamaño donde dice Alto y Ancho. A cada uno le colocamos 5 centímetros y reacomodamos la elipse en el centro. Parados en la elipse buscamos Estilo de forma, luego Contorno de forma, se abre la ventana plegable y pulsamos Sin contorno. Ahora vamos al relleno de forma, se abre la ventana plegable, buscamos Degradado, se abre una ventana plegable, buscamos Más degradados. Al lado derecho se abre una herramienta con título Formato de forma. Bajamos a Relleno degradado, pulsamos y se abre una opción que dice Puntos de degradado. Con los dos botones que está indicando la elipse roja se quitan y se ponen puntos y con el botón del color se adjudica el color a cada punto. Entonces, al primer punto le daremos color amarillo claro, al segundo punto le daremos verde, no tan oscuro, al tercero color morado, lo más tenue posible, al cuarto un rosado, y al quinto punto un azul no tan oscuro, porque las burbujas no son muy oscuras, son más bien tenues. Paso 8. Seguimos parados encima de nuestra burbuja y le decimos Tipo radial, Dirección borde inferior derecha, Transparencia 70% y Brillo 50%. En el paso 9 subimos a Efecto de forma. Se abre una ventana plegable y le damos clic en Pizel. Se abre otra ventana plegable y le damos clic en Opciones 3D. Al lado derecho aparecerá la herramienta Formato de forma. Bajamos y buscamos el botón Pizel superior, al cual le daremos Ancho 70 puntos y Alto 70 puntos. Seguimos bajando y encontramos el botón Material, al cual le daremos en Traslúcido una de esas tres opciones. Luego bajamos al botón Iluminación y buscaremos en la parte inferior de la ventanita Especial y escogeremos de las cuatro el que más nos guste. En la diapositiva anterior quedó faltando ir aún más abajo al botón Iluminación, Entrar y seleccionar dos puntos. Ahora si vamos a empezar aquí insertando y yendo al menú Insertar, bajamos al menú Ilustraciones, buscamos el icono Formas, cuando se habla la ventana plegable, damos clic en Rectángulo. Ubicamos el rectángulo en la diapositiva y lo extendemos por toda ella. Ahora asegurándonos que estamos parados sobre ese plano azul que pusimos, vamos a Formato de forma, luego a Relleno de forma, se abre un botón plegable, bajamos hasta Degradado, se abre un botón plegable y nos ubicamos en Más Degradados y como siempre haciendo clic en cada punto. Vemos que al lado derecho vuelve y se abre la herramienta Formato de forma, bajamos hasta donde está el botón Dirección, ubicamos la opción Central, bajamos hasta los botones de puntos de degradado, eliminamos los puntos, ya sabemos cómo hacerlo, solo dejamos dos puntos y le damos al primer punto un azul claro y al segundo punto un azul oscuro. Al terminar ese trabajo vemos que la burbuja se ve totalmente en contraste con el fondo. Ahora, del archivo que teníamos ahí reservado en unas diapositivas abajo, vamos a traer la imagen que necesitamos colocar. La copiamos, a la primera la colocamos dentro de la burbuja en la parte central, la achicamos lo suficiente para que a duras penas se vea, vamos a formato de imagen, luego pasamos a Efectos de la imagen, se abre un botón plegable, bajamos a Bicel, clic y se abre otro botón plegable, bajamos a Opciones 3D. Vemos que aparece nuevamente el formato de forma, bajamos hasta el botón Material, le damos clic en el botón Traslúcido 2, bajamos al siguiente botón Iluminación y le damos clic en Plana. Bueno, ahora vamos a integrar esas dos imágenes, vamos a Inicio, luego los botones Control y Mayúscula sostenidos, nos aseguramos que las dos imágenes se vean punteadas, subimos a Organizar, se abre el botón plegable, buscamos Agrupar y clic. Como ya tenemos integrada la burbuja con la imagen pequeña, la alamos y la sacamos de la diapositiva por la parte inferior. La imagen que teníamos quieta a un lado la vamos a poner en el centro y la agrandamos un poco y vamos a Animaciones. Una vez clic en Animaciones se abre el menú de entrada, nos paramos en el botón plegable, se explaya toda la ventana, vemos que hay varias opciones, buscamos Trayectoria de Animación y Ruta de Personalización. Aquí estaba el botón plegable. Ahora, para darle animación a la imagen central, como siempre nos ubicamos encima, vamos nuevamente a Animaciones y buscamos Zoom. Para que vean cómo la burbuja sube lentamente, da la vuelta para donde la lleva Leire, vuelve al centro y estalla y aparece la imagen, deben darle una duración de 8 y un retraso de 1. También existe este otro ícono que les ayuda a darle otras opciones de animación a la pantalla. Aquí tenemos las referencias. Nunca olviden dar crédito a aquellos que nos sirvieron de apoyo en el texto o en las imágenes. Ah, y no olviden suscribirse a mi canal. Y si les gustó el tutorial, no olviden darme un like. Gracias. Gracias. Gracias.